¡Holís! Bienvenidos al resumen de la temporada 15 de Supernatural. ¿Están listos? Pues yo no. Back to the future. Los Winchester y Castiel combaten contra los zombies del cementerio. Aunque las almas que ocupan los cuerpos no son las de sus dueños originales, sino almas que escaparon del infierno. Encerrados en una cripta, se quejan de no poder salir, y honestamente no sé por qué Castiel no puede sacarlos. Creo que estaba debilitado o alguna excusa así. En fin, el punto es que se desesperan, pues si se quedan ahí morirán de hambre. Excepto Castiel, claro. En ese momento, Jack despierta. Pero no es realmente Jack, sino Belphegor, un demonio que ha venido al infierno a arreglar el desorden. Pues se ocupa de torturar almas y le gusta su trabajo. Realiza un hechizo con tierra de cementerio y sangre de ángel que le pide a Castiel. Una vez que salen de la cripta, se enfrentan a algunos fantasmas mientras se evacúan el pueblo. Belphegor realiza un hechizo para poner una especie de campo invisible que les impide a los fantasmas escapar de ahí. Sam tiene una herida de bala del arma que disparó a Chuck. Cass intenta curarlo, pero no es posible. En lugar de esto, Sam tiene unas extrañas visiones donde sonríe maliciosamente. Racing Hell Los fantasmas siguen cautivos en el pueblo y sus habitantes aislados. El hechizo no durará para siempre y la gente empieza a sospechar. Los Winchester llaman a Rubina para que les ayude a fortalecer el hechizo o a crear otro más potente. Los fantasmas se reúnen para planear una rebelión atacando a la gente que entra a la zona a investigar. Ketch aparece pues está cerca de la zona trabajando para su nuevo jefe. Les cuenta que trabaja para un demonio llamado Ardat y su misión es matar a otro demonio peligroso llamado Belphegor. Ups, los Winchester le piden que no lo haga, pues lo necesitan vivo. Otro que aparece es Kevin. Es un fantasma y revela que estuvo en el infierno, pues al parecer Dios lo envió ahí luego de que le prometiera que lo enviaría al cielo. Quiere que los Winchester le ayuden a subir al cielo. Chuck visita a Mara que está en la tierra recibiendo masajes y haciendo yoga. Ella le habla de tener espacio. Él en cambio quiere estar más cerca. Quiere empezar un proyecto familiar, pero a Mara parece harta de él. Por cierto, con proyecto familiar se refiere a crear otro mundo. Chuck también tiene una herida de bala que lo ha debilitado. Cuando toca su herida, Sam es capaz de sentirlo. Mara se da cuenta de que su hermano está asustado. Ketch y Rubina unen tecnología y magia para crear un atrapa a almas como el que iban a usar contra Mara. Mientras tanto, coquetean. Intentan entrar en la zona de fantasmas, pero son atacados por el fantasma de Jack el Destripador, que deja inconsciente a Ketch y le dice a Rubina que lleve un mensaje a los Winchester. Los fantasmas tienen a Kevin. Belphego revela que un alma que ha estado en el infierno no puede entrar al cielo. En el pasado hubo excepciones, porque Dios intercedió. Pero ahora que no está, eso no será posible. Logran activar el atrapa a almas y salvar a Kevin. Pero Ketch es poseído por Jack el Destripador. Y le disparan para sacar al fantasma de su cuerpo. Cass no puede curarlo porque está debilitado. Le informan a Kevin que no podrá ir al cielo, y este les pide que lo dejen ir, aunque esto signifique vagar por el mundo hasta volverse loco. Chuck insiste en que a Mara y él deben estar juntos, pero ella lo rechaza. Saben que está débil y le dice que ella se ha adaptado, pero él sigue siendo un narcisista. Sin ella no puede salir a otro mundo. Entonces lo dejará encerrado como estuvo ella. Ninguneado, y como siempre quiso, solo por su cuenta. La protección sigue debilitándose. El atrapa a almas no es suficiente. Y los fantasmas siguen llegando a la parte más débil de la protección. The Rupture Robina realiza un hechizo de transmutación para convertir la protección en una especie de muro. Pero no funciona. Se asusta y asegura que todos van a morir. Ha visto lo débil que está el muro, y lo enojados y enloquecidos que están los fantasmas. Dean se enoja diciendo que no pueden rendirse, y Sam le hace señas para que guarde silencio. Le pregunta a Robina si está bien y si necesita algo. Belfegor le dice a Castiel que la puerta del infierno no es una puerta, sino una grieta. Robina dice que puede usar otro hechizo de curación para curar, por así decirlo, la grieta. Belfegor les habla del callado de Lilith, que es más bien un cuerno, y que permitirá llamar a todos los fantasmas al infierno y mantenerlos allí. Se dividen las tareas. Robina hará el hechizo. Sam será su asistente. Dean tirará el hechizo en la grieta. Belfegor irá al infierno por el cuerno, y Castiel lo protegerá. Castiel no está muy seguro por el riesgo que eso conlleva, pero Dean prácticamente lo obliga. Ardata aparece en el hospital donde está Ketch y le saca el corazón. Envía un mensaje desde su celular para conocer la ubicación de Belfegor. Sam y Robina ensamblan el hechizo. Belfegor y Castiel entran en la cripta de Lilith. El cuerno está dentro de una caja que se abre a través de cantos enoquianos, y en ese momento aparece Ardata, y menciona que Belfegor siempre ha querido el trono del infierno. Belfegor la mata silenciándola. Cass y él discuten. Belfegor lo envía lejos, y toca el cuerno que no solo llama a las almas hacia el infierno, sino que quien lo toca podrá absorberlas para aumentar su poder. Dean arroja la bolsa de hechizos y la grieta comienza a cerrarse. Cass ataca a Belfegor para impedir que se haga más poderoso, y lo mata. La grieta sigue cerrándose, pero las almas ya no son absorbidas. Robina intenta un plan B. Ella absorberá las almas, para lo cual debe morir. Le pide a Sam que la mate. Sam se niega a hacerlo, pero lo hace. Cass aparece y le explica a Dean lo que pasó con Belfegor. Rubina absorbe las almas por medio de su herida, y se arroja hacia la grieta, cerrándola. Cass está destrozado, porque Dean lo ha rechazado constantemente. Nadie se preocupó cuando bajó al infierno sin opción de negarse. Tuvo que destruir el cuerpo de Jack, que tanto se preocupó por salvar en pleno ataque zombie. Y encima Dean lo culpa por haber arruinado el plan inicial. Cass le explica una vez más que el plan falló, hubo un error, y siempre los hay. Dean le responde que sí, y que casi siempre, esos errores por su culpa. Cass se ofende y entiende que para Dean está muerto desde que Jack mató a Mary, y decide seguir su propio camino. Estúpido Dean. Voy a tirar mi almohada de Dean y comprar una de Castiel. Creo que es hora de irme a seguir. Atomic Monsters Sam tiene un sueño donde se dejó llevar por la sangre de demonio. Va a enfrentarse a Dean, quien le rega que no lo haga. Sam y Dean investigan el caso de un vampiro, mientras Chuck visita a Becky, quien tiene esposo e hijos. Chuck le pide consejos para escribir. Ella le da sus correcciones, y Chuck comprende que debe ir por un camino más oscuro. Declara que la portada de su libro será una sola lápida. Que diga... Winchester Cuando la familia de Becky vuelve, Chuck los desaparece. Dice que no están muertos, solo los envió lejos. Pues le gusta el lugar. Ah, y menciona que por cierto, él es Dios. Y desaparece a Becky. Proverbs 17.3 Sam sigue teniendo pesadillas. En una, Sam está poseído por Lucifer y mata a Dean. En el otro sueño, Dean tiene la marca de Caín y mata a Sam. Los chicos investigan el caso de dos hombres lobo, que son hermanos. Uno de ellos mata al otro y luego se suicida. Ashley, una chica a la que están protegiendo, les explica lo que está pasando. Ella es en realidad Lilith. Y Dios la envió a recuperar el ecualizador. Sí, el arma que él creó que podía matarlo, incluso a él y bla bla. Lilith explica que probablemente Dios quería que vieran a los hombres lobo matándose el uno al otro porque es el final que quiere para ellos. Lilith dice que Sam la mató antes porque ella quiso. Es capaz de sacar una bala tallada con una trampa de demonio. Y finalmente, derrite el ecualizador. Sam intenta en vano contactar a Castiel. Dean y él están preocupados por lo que va a suceder y decepcionados porque Dios sigue controlando sus vidas. Golden Time Una bruja ingresa a la habitación de Rowena y parece estar buscando algo, pero muere a causa de un hechizo. Una figura empezaba a seguir a Sam, mientras Castiel investiga un caso. El fantasma que sigue a Sam se revela como Aileen. Fue arrastrada por el Hellhound que la mató hacia el infierno y logró escapar. Ahora quiere que la ayude a subir al cielo. Pero eso no es posible. Sam y Aileen van al departamento de Rowena para encontrar un cristal y capturar el alma de Aileen para que no tenga que volver al infierno. No encuentran ningún cristal, pero sí un hechizo para convertir a un fantasma en un ser corpóreo y de esta forma revivirlo. La madre de la bruja que murió quiere revivir a su hija con ese hechizo. Ella y su otra hija se enfrentan a Sam, Dean y Aileen. La bruja mayor explica que Sam no fue atacado por la maldición de Rowena, ya que al parecer él es su heredero. Sam mata a esta bruja con una bolsa de hechizos y luego usa el hechizo de resurrección para traer de vuelta a Aileen. Cass termina su caso contra un Jean y entiende que debe seguir en el juego, aunque aún está débil. Dean, que estuvo mucho tiempo en casa comiendo cereales, también entiende que debe luchar. Last call. Dean resuelve un caso por su cuenta mientras Sam y Aileen se quedan investigando cómo derrotar a Dios. Ella le da señales a Sam, pero este es un lento y no las capta. Sí, señales como que básicamente lo invita a jugar a la Switch, ustedes entienden, o ver una película en Netflix, o lo que sea que se digan ahora. Y cuando por fin Sam entiende, Cassiel aparece. Cass intenta llegar a Chuck a través de Sam, pero en lugar de eso lo deja inconsciente. Como siempre, para curarlo deciden llamar a Sergei, The Trap. Los Winchester y Cass van al infierno para encontrar a Michael para que les ayude a encerrar a Dios en la jaula. Se encuentran con Rowena, la nueva reina del infierno, quien les ayuda a buscar a Michael, pero él no está allí, sino en la tierra. Y comparte cuerpo con Adam, a quien mantiene vivo. Lirith llega por él para llevarlo con Dios, pero Michael la aniquila. Y gracias a esto, Donatello logra rastrearlo. Cass lo llama y lo encierra en un círculo de fuego sagrado. Adam y Michael hablan con los Winchester. Cass le muestra la verdad sobre Dios a Michael, quien les da el hechizo para encerrar a Dios en la jaula. Que recordemos, incluye cargar con la marca. Sam se ha ido a casar con Aileen. Y Dean se disculpa en nombre de los dos con Adam antes de que se vaya. Una amiga de Aileen que pidió ayuda en un caso, resulta ser en realidad Chuck. Chuck quiere sacar la bala o lo que sea que esté estorbando para que él siga sus planes. Dean debe decidir si ir a salvar a Sam sin ningún arma, sabiendo que Sam no morirá ya que no es el plan de Dios, o ir al purgatorio a conseguir un ingrediente para el hechizo. Chuck obliga a Aileen a cortar a Sam para sacar lo que sea que esté estorbando. Pero luego llega a la conclusión de que lo que estorba es Sam. Dean y Cass viajan al purgatorio y son atacados por los leviatanes y separados. Dean desesperado reza a Castiel para decirle que se arrepiente de no haberlo perdonado antes. Chuck le muestra a Sam el final que les espera si lo encierran. Sam y Dean se convierten en vampiros y son asesinados por sus amigos. Bueno, los pocos que han sobrevivido. Y al final, los monstruos ganan. Cass regresa con el último ingrediente que es un capullo o flor de leviatán y dice que escuchó la plegaria de Dean. Preparan el hechizo y rescatan a Sam. Pero cuando ese tiene la oportunidad de atrapar a Chuck, dice que no puede hacerlo. Al desaparecer la esperanza de Sam, la herida de ambos se cura. Y Chuck revela que las visiones que tuvo no son sus borradores, sino sus recuerdos de otros mundos. Y que el final siempre es el mismo. Uno matará al otro. Dean le dice que con ello no tendrá el final que quiere. Ya veremos, responde Chuck. Y desaparece. Al volver al búnker, Aileen prepara maletas. Está confundida con todo lo que ha pasado. El dios la estuvo usando para espiar a los Winchester. Incluso su resurrección fue planeada por él. Le dice a Sam que ya no está segura de que es real y que no. Antes de que se vaya, Sam la besa. Y le dice que eso fue real. ¡Oh! Dean no está dispuesto a rendirse. Aunque Sam haya perdido las esperanzas. Dice que si no pueden matar o encerrar a Dios, encontrarán otra forma. En el vacío. Millie le comunica a Jack que ha llegado la hora. ¡Es hora! Y bueno, hasta aquí la primera parte del resumen de la temporada 15 de Supernatural. No olviden darle like al video. Estaré leyendo sus comentarios. ¡Te chais! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!